hola y bienvenidos a la física de los libros yo soy melina y hoy les traigo un vídeo en el que les voy a enseñar los libros que he adquirido reciente y no tan recientemente digamos que entre un mes y mes y mes los tengo divididos en secciones esta vez quise juntarlos porque porque realmente son pocos los libros que tengo de divulgación de la ciencia y libros que tengo de novela gráfica o libros que tengo simplemente de novela o cuestiones del feminismo entonces vamos a empezar todos los que han visto los últimos vídeos saben que me puse a leer este libro que es no son micro machismos cotidianos de claudia de la garza y eréndira derbez no pude evitarlo en cuanto lo recibí me puse a leerlo ya lo terminé le di cinco electrones yo les haré otro vídeo explicándoles qué onda con esto pero si prácticamente nos habla de eso de todas las cosas que todavía seguimos considerando como normales y no machistas o que son broma no y que si afectan no sólo a las mujeres sino a la sociedad en sí otro libro que tengo sobre feminismo es esta que se llama cansada nuria varela una reacción feminista contra la nueva misoginia está súper chiquito también bueno esto sí es como muy de bolsillo o sea no es editorial de bolsillo pero sí está chiquitito y me atrapó en el primer párrafo así es de editorial penguin random house va dirigido mucho a las mujeres que son de finales de los 80 y que somos el principio de los 90 me llama mucho la atención de este libro y sobre todo estar mejor informada qué onda qué onda con el feminismo qué onda con la equidad de género que es lo que yo personalmente defiendo después de eso también tuve la oportunidad de conseguir qué bonito una novela gráfica que andaba buscando pero que ya decía el precio está muy elevado porque hasta estudiando pero lo encontré en muy buen precio que lo encontré en español y yo tengo el tomo 1 y el tomo 2 en inglés pero aquí está el volumen 3 de heart stopper está hermosa y es una novela gráfica de unos chicos que descubren quiénes son y te enseñan a través de la novela que parecía trivial pero a veces no es tan sencillo salir del clóset porque no es como una vez ya listo este también ya lo acabé es una historia que concuerdo con alice osman que es quien la quien la realiza una historia bonita porque porque se lo merecían y aquí las cosas van bien pero si enfrentan problemas como eso de cómo salir cuando salir a quien decirle todo lo que pasan todo lo que van pues sí sufriendo pero como lo superan y eso es todo lo que les puedo decir a muy grandes rasgos para no apoyar les la verdad creo que este volumen 3 es uno de mis favoritos quizás es mi favorito y luego como muchos de ustedes saben yo ya tenía este libro pero en inglés la maldición de hill house el problema es que no lo tenía aquí conmigo y dije o no puedo necesito un libro que me espante necesito leer algo que me espante y no lo he leído porque estoy viendo la posibilidad de hacer una colaboración la verdad se me antoja mucho leerlo está chiquitito ahora sí vamos a los de divulgación hablando de todo eso de equidad de género y todo son temas delicados sí pero son temas que se tienen que tratar sí porque porque si no nunca nada va a cambiar y yo creo en la equidad de género sé que biológicamente tenemos distintos procesos y distintas características me interesa mucho ver el lado científico y sobre todo neurológico de cómo funcionamos el libro que compré es de luan brinstein no sé cómo se pronuncia el cerebro masculino las claves científicas de cómo piensan los hombres y los niños después me encontré con este bonito libro de fondo de cultura económica en su 30 aniversario de la colección ciencia para todos este es el número 53 ha relacionado con astronomía se llama cuázares y es de devora dulcín en los fines del universo habla sobre cómo nosotros podemos obtener información de los cuerpos celestes de todo agujeros negros planetas todo a través de la luz que emiten de cómo llega esa luz a nosotros entonces yo dije ok necesito tenerlo necesito leerlo necesito sí 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 por último tengo un libro que me llena el corazón en tantos aspectos este libro no lo compré yo este libro me lo regaló mi mejor amiga por mi cumpleaños y este ya lo habían visto en instagram si es que me siguen es el de en robos moda fe y fantasía en la nueva física del universo de editorial debate y habla sobre cómo incluso en el ámbito científico cuando ya estás en las temas de frontera cómo puede influir a una teoría a una propuesta las creencias mismas del científico que está realizando dicha teoría entonces hoy es como de como un físico en este caso porque estamos hablando específicamente de física qué hacer o qué proceso tiene que seguir para tratar de ser lo más objetivo y dejar de lado su percepción personal del mundo del universo de lo que él cree para poder seguir lo que dice la naturaleza no se me hace muy padre y gracias a leer me encantó y lo quiero y lo atesoro y uno de los mejores regalos de cumpleaños así es que muchas 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 gracias a leer y bueno esos son todos los libros que ha adquirido recientemente pues sí espero que les haya gustado espero que les haya interesado algún libro que más puedo decirles si les gustó el vídeo den like compartanlo si alguien creen que puede interesarle alguno de estos títulos y suscríbanse nos vemos en otro vídeo así que bye bye